Este dos mil veintidós, disfrute en TV Cartago Digital de las mejores transmisiones de fútbol. Este domingo, vuelve las emociones del fútbol del torneo distrital Paraíso veintiuno veintidós, semifinal de la tercera división, Deportivo Pumas de Santa Lucía, versus Atlético Los Solano. Solano, Solano, Vívalo, disfrútelo en directo a través de TVCD Deportiva en el Facebook Live desde el estadio Quincho Barquero en Paraíso, once de la mañana. Fútbol Distrital Paraíso veintiuno veintidós, los esperamos, este domingo, te invita TVCD Deportiva en vivo.